La Cumbia Y dice La nena Rey de Maliazanda ¿Cuánto hiciste el feo? ¡Ganales! ¡A las cien mil! ¡Y los de varios negros cantan más cojones! ¡Cajones! ¡Las peluchusas! ¡Las de plus! ¡No bregón! ¡Nunca te vayamos! ¡Ese bocho que es patata! ¡Bailan conmigo! ¡Y la bailan conmigo! ¡Y la bailan conmigo! ¡Con la cumbia de poder! ¡La rusa ni mi chucho! ¡Con la cumbia poderosa! ¡Correga San Maripto empiezan con una patata! ¡Y la bailan conmigo! ¡Un clavel una rosa! ¡Y con la gente de la ciudad más famosa conmigo! ¡La cumbia de poderosa! ¡Las de plus! ¡La cumbia de poderosa! ¡Esta es la cumbia de poderosa! ¡Pedro, canto, borré, curigón! ¡Chicago, chéver y jodí! ¡Canto, panchotito, cherno! ¡Yolqueras! ¡Un, dos y tres! ¡Cantito! Esta es la cumbia del poder, esta es la cumbia del poder, esta es la cumbia del poder, ya llegó la gente, desde Guapiasla, hasta las maricerías, un guerrero, una fregonería, vega, rapa Gustavo Jorge, milimagias, macabazo perro, esta es la cumbia del poder, 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 una capirca en morena, para que en Mandapa podamos apoyar, Y se quita la flecha. Y se quita la flecha. Y se quita la flecha. La flecha roja. La chichona, la chichona, la chichona, la chichona, el papilatio, la cabro, el lani lordo, para el país Esta es la cumbia poderosa, ahí está mi cobrido La baila en el barrio, 3, 12, pelo, la peguen, la nena, Raider, María, Santa Cruz, y 7G La bailan en Nueva York, también en el mundo La buena comis Que ven en los activos de la copla Ese orejo Ese chapano La cumbia de poder Y ese montarbo La cumbia poderosa Mata más de fiesta rosa La cumbia poderosa Americanitas como esas mujeres Mi cumbia bien poderosa Obdis Abrió patata de la gilda Presente Con chino y su madre Ay, su madre Es la cumbia de poder Chica sin gas Tú conociste y así nos hiciste Con patata niña sin sentimiento Y norma Llegaron con ti Mata es luz sobre todo El oso Canta tú también La comida Batata Algunas Multas Matic operaciones La cumbia de poderosa Mata Ambos La azteca Lupa seca, papá de rocas, mi compadre Eri, mi cunda bien potente.